¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Susorías Prepsom. El día de hoy vamos a continuar. Antes, les hago la invitación que se suscriban al canal para seguir viendo más contenido. Entonces, nos quedamos en el ejercicio número 9 de la página 104. Entonces, vamos a leer. Nos dice, encuentra el área de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 28 pies y 8 pies respectivamente. Entonces, está diciendo que tenemos un triángulo rectángulo. Y nos está dando que sus catetos miden 28 pies y 8. Entonces, como es un triángulo rectángulo, nosotros hay que recordar que en un triángulo rectángulo la altura siempre coincide con uno de sus catetos. El área, recordemos que para cualquier triángulo es base por altura entre 2. Entonces, el área va a ser igual a 8 por 28. Y eso va entre 2. Entonces, esto nos va a dar 224. Y eso va entre 2. Entonces, finalmente, el área va a ser igual a 112 pies al cuadrado. Que son las unidades con las que estamos trabajando. Luego tenemos en el ejercicio número 10. Entonces, nos pide, encuentra el área de un triángulo equilátero cuyo perímetro es de 30 centímetros. Entonces, tenemos un triángulo equilátero y nos está dando que el perímetro es 30 centímetros. Los lados miden X. Hay que recordar que como nos dice que es un triángulo equilátero, entonces todos los lados miden lo mismo. Entonces, vamos a poner que este lado mide X, este mide X y X. El perímetro se calcula como la suma de todos sus lados, entonces vamos a sumar X más X más X, eso va a ser igual a, y el perímetro ya sabemos que es 30. Entonces, X más X más X nos da 3X y eso igual a 30. Entonces, despejando, X va a ser igual a, vamos a tener aquí que X es 30 entre 3 y eso es 10. Entonces, X es igual a 10. Este triángulo equilátero tiene por lados X igual a 10. Entonces, ¿ahora qué nos falta? Como nos piden encontrar el área, el área dijimos que es base por altura entre 2. Ya tenemos a nuestro lado, nos faltaría encontrar la altura. Tenemos que el área en un triángulo equilátero va a ser igual a la raíz de 3, 4 por A al cuadrado, ¿ok? Donde A va a estar representada por uno de esos lados. Esta es la área de cualquier triángulo y en especial esta de acá, la de área, es para cuando tenemos el caso particular de un triángulo equilátero. Esta es la que vamos a usar ahorita de acá. Entonces, tenemos que es raíz de 3 entre 4 y A, dijimos que es uno de los lados. Y ya hemos calculado cuánto mide sus lados. Entonces, va a ser 10 al cuadrado. Entonces, vamos a tener que es la raíz de 3, 10 por 10, 100. Y eso entre 4. Entonces, vamos a dividir 100 entre 4 nos da 25. Entonces, va a ser 25, ¿qué? 25 raíz de 3 centímetros cuadrados. Entonces, ese vendría siendo el área para este triángulo equilátero. Ahora, tenemos el ejercicio número 11. Nos pide encontrar el área de un triángulo equilátero cuya altura mide 6 pulgadas. Vamos a dibujar nuestro triángulo equilátero. Y nos dice que la altura mide 6 pulgadas y nos pide encontrar el área. El área es igual a base por altura entre 2. Únicamente, hasta ahorita sabemos que la altura es de 6. Necesitamos encontrar la medida de su base. Vamos a trazar aquí nuestra altura. Vamos a recordar que en un triángulo equilátero la altura va desde este vértice y forma un ángulo de 90 grados y pasa exactamente por el punto medio. O sea, coincide con uno de los lados que lo corta a la mitad. Entonces, vamos a nombrar a nuestro triángulo equilátero. Tenemos que este lado mide L. Como es de equilátero, todos deben medir lo mismo. Entonces, este otro lado debe medir L. Y, como dijimos que, todo este lado completo debe medir L también. Pero, vamos a tomar este de acá a acá. Este lado de acá a acá debe medir L entre 2. Porque dijimos que dividen 2 a nuestro lado. Entonces, este otro lado debe medir también L medios. Y ahora, vamos a usar el teorema de Pitágoras. Ya que, observamos que se nos están formando dos triángulos rectángulos ahí dentro de este triángulo equilátero. El teorema de Pitágoras nos dice que, si nosotros elevamos la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma al cuadrado de sus dos catetos. Entonces, en este caso, que viene representando nuestra hipotenusa, es L. Entonces, va a ser L al cuadrado. Igual a la suma de sus catetos. Este de acá es H. Entonces, va a ser igual a uno de los catetos. ¿Cuál es uno de los catetos? Es H. Entonces, H al cuadrado. Más, ¿qué otro cateto sería? Sería este de acá abajo. Que sería LL entre 2 al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir LL al cuadrado es igual a H al cuadrado. ¿Y cuánto vale H? Ya sabemos que es 6. Entonces, vamos a sustituir 6 al cuadrado. Más L entre 2 al cuadrado. Entonces, sería L al cuadrado, L al cuadrado. Entre 2 al cuadrado, 4. L al cuadrado va a ser igual a 6 por 6, 36. Más L al cuadrado entre 4. Vamos a dejar de un solo lado nuestra variable L. Voy aquí a pasar de este lado. L al cuadrado menos L al cuadrado entre 4, igual a 36. Entonces, vamos a hacer esta resta de fracciones. Nos va a quedar aquí 4. De arriba nos va a quedar 4L al cuadrado menos L al cuadrado. Lo que hicimos fue, aquí poner un 1. Multiplicamos aquí abajo por abajo, 4 por 1, 4. Nos dio esta parte. Luego multiplicamos cruzado, que fue 4 por este L al cuadrado. Nos dio 4L al cuadrado. Luego volvemos a multiplicar cruzado aquí. 1 por L al cuadrado. Nos dio L al cuadrado. De ahí sale. Ahora, ese 4L al cuadrado menos L al cuadrado entre 4 va a ser igual a 36. Entonces, este 4 que estás dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado de la igualdad. Y vamos a tener que 4L al cuadrado menos L al cuadrado va a ser igual a 36 por 4. ¿Y cuánto es 36 por 4? Nos va a dar 144. Y 4L al cuadrado menos L al cuadrado es 3L al cuadrado. Entonces, 3L al cuadrado va a ser igual a 144. Entonces, vamos a despejar aquí. Este 3 está multiplicando. Va a pasar entonces dividiendo al otro lado de la igualdad. Nos va a quedar L al cuadrado igual a 144 entre 3. Entonces, L al cuadrado va a ser igual a 48. Y aquí despejamos L al cuadrado. Nos va a quedar L igual a la raíz de 48. Esa raíz podemos buscar simplificarla. Entonces, lo que vamos a hacer es 48. Vamos a buscar en qué factores está. Nos vamos a dividir primero entre 2. Entre los números primos. 48 entre 2 me da 24. 4. Vuelvo a ver si se puede dividir entre 2. Sí. Divide entre 2 es 12. Vuelvo a ver si se divide entre 2. Sí. Es 6. De nuevo, entre 2. 3. Ya no puedo dividir entre 2. Ahora voy a dividir entre 3. 3 entre 3. 1. Ya terminé. Esto vendría siendo la descomposición de este 48 en estos factores. Entonces, voy a buscar qué números están a pares. Es decir, aquí se repite 2 veces. Aquí se repite 2 veces. Y este queda solito. Entonces, lo que se va a hacer es de que voy a multiplicar estos que si tuve a pares. Este 2 y este 2. 2 por 2. 4. Y el que quedó solito, este 3, va a quedar dentro de la raíz. Entonces, quiere decir que este L, que es esta raíz de 48, es lo mismo que 4 raíz de 3. Ahora, ya podemos encontrar el área. Entonces, habíamos visto que el área es igual a la base por altura entre 2. Ya tenemos lo que es la altura. La altura ya teníamos que era 6 por la base. Que la base era L. Y L ya lo encontramos. L es 4 raíz de 3. Eso entre 2. Entonces, va a quedar 6 por 4. 24 raíz de 3. Y eso entre 2. Ahora vamos a dividir. 24 entre 2 es 12. 12 qué? 12 raíz de 3. Entonces, el área es 12 raíz de 3 pulgadas al cuadrado. Hasta ahí terminaríamos este problema. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like y compartir. Gracias.